Memes de Stranger Things número 69 Gracias a Valeria Zink, Lilian, José, Jimena y Benjamin por ser City Miembros Y si tú quieres ser un City Miembros, lo único que debes hacer es darle click al botón unirse Escoges el nivel y listo ya serás un City Miembros Y dicho eso, empecemos con los memes Como cuando tu mejor amiga no sabe plantar árboles La forma en la que lo planteaste es una mierda Representación gráfica de yo intentando hablar con la persona que me gusta Mis glóbulos blancos cuando una bacteria o virus entra a mi cuerpo Esa situación en la que vas al baño y no hay papel Y no te queda más de otra que gritar Recuerdo cuando vi el capítulo en el que Joyce y Hopper se casan y viven juntos Fue mi favorito Tú en la primaria llamando a tu jefecita para que te fuera a traer Amá, me mie Ese momento en el que estás en una reunión y sientes que te vas a tirar un pedo con premio y todo Lo siento Disney, pero no tienes a estas princesas 11. Al ver que la porrista le quiere quitar al Mike Estúpida, no vas a arruinar mis planes Te amo, yo te amo más Más que a ella, no a Andrea Entiende tu lugar Todos Oye Max, explícanos que son los gritos felices Max ¿Por dónde empiezo? Señor taxista, por acá no es el camino Sí, ya sé Es un atajo nada más Yo en mi interior ¿Y quién es el personaje misterioso? Si saben quién es, escríbanlo en los comentarios Y listo, nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!